qué onda banda bienvenidos de nueva cuenta al canal en esta ocasión les traigo un vídeo sobre cara audio cómo instalar un equipo de sonido completo paso a paso espero que lo disfruten banda chavos bienvenidos de nuevo al canal como ya lo vieron al inicio del vídeo pues en esta ocasión les vamos a estar enseñando les voy a enseñar cómo instalar lo que es un sonido completo ok lo que es un estéreo que es doble din ok y lo que es un amplificador para los medios rangos que son las cuatro bocinas de las puertas de los medios rangos y este es el pro que lo quiero para lo que es el subwoofer o los subwoofers lo que es el bajo y pues bueno esta ocasión se va a tratar sobre cara audio y vamos a instalar esto completamente ya me hacía falta cambiar de estéreo tiene un estéreo pues ya mucho más viejito y ahora vamos a estar instalando por lo que es este no de pantallita ok este pues como ya les comenté está gigantesco ese sí lo escuché jalar este sonido antes de adquirirlo y la verdad retumba pero machinzote que lo pongo de este lado este es el este es el rock series que es para los medios rangos es de 750 watts por ahí se alcanza a apreciar aquí y este es el estéreo ok que es un Kenwood doble din de pantalla touch ok con entrada usb pero la usb no la trae integrada en el estéreo sino que la trae aquí externa ya veré por donde más o menos acomodarlo para que se vea estéticamente padre y pues bueno viene junto con sus cableado aquí tengo ya lo que es todo el cableado para hacer la instalación chavos déjenme les muestro lo que es ahora el bajo o el subwoofer se lo tengo en la cajuela permítanme un tantito bueno este es el subwoofer es un es un kicker me lo hago un poquito para acá es un competición edición ok este bajo pues realmente patea pero por madres ok viene con su cajoncito dropbox de box ok es de doble bobina desde 12 pulgadas y la verdad patea pero con ganas no hace falta tener dos con este solo se escucha pero muy fregón chavos pues bueno déjenme inicio lo que es la instalación y lo primero lo principal que tenemos que hacer pues bueno es desconectar la batería por aquí ya tenía yo lo que es la herramienta para quitar la batería en la seguridad primero desconectamos la batería y así evitar tener algún problema algún corto recomiendo quitar siempre lo que es el positivo de la batería lo escondemos por acá pues bueno ahorita iniciamos con el desmontaje del otro estéreo chavos o con la instalación entonces vamos a desmontar lo que son todos los que son las las tapas donde va el estéreo como les comenté ahorita pero no todos los vehículos son igual o sea todos los vehículos se desmontan de diferente manera así que pues voy a adelantar el proceso chavos procedemos bueno chavos pues ya desmonté lo que es el anterior estéreo ok por aquí está ya todo desmontado aquí está su arnés ahora sólo falta meter todo el cableado ok pienso meterlo por aquí por aquí por por el por el costado del vehículo todo lo que es el cableado bien escondidito por ahí abajo no sé si quepa por ahí también los RCA si no los RCA los mandaré por el otro lado por el lateral del lado derecho ok bueno chavos pues ya metí lo que es por este lateral por lateral derecho lo que son los RCA lo que es el cableado del RCA para los amplificadores y el remoto viene de este lado también aproveché para meter lo que es el positivo que es la alimentación de los amplificadores aquí tengo todo el cableado que va a ir hacia la parte trasera hasta mero atrás por este lateral ok por este lado va a ir bien escondidito hasta atrás hasta llegar a los amplificadores que los vamos a conectar pero bueno aquí ya está metido por la pared de fuego lo que es el el remoto pues si bien hasta el estéreo y lo que es el positivo viene desde la batería ahorita les muestro cómo es cómo lo tengo cómo se va a conectar y bueno aquí lo que son las bocinas pues finalmente ya lo que decidí fue meterlo fue conectar las bocinas en el cableado las bocinas en el cableado original del carro ok aquí estuvo mucho muy fácil detectarlo ya que vienen enroscados originalmente lo que es una bocina delanteras traseras ok son las cuatro bocinas y ya que identificamos cuáles son las delanteras y cuáles son las traseras cuáles bocinas son pues es etiquetar no etiquetar desde allá etiquetar cuáles son las delanteras cuáles son las traseras y yo las etiquete conforme al amplificador ustedes lo pueden poner como ustedes se les haga más fácil yo lo etiquete de esta manera conforme a la especificación del amplificador para no confundirme a la hora de conectarlo y conectarlo mucho más fácil por ejemplo lo que son las rs sí que es real son las de atrás y las fs lo que es el frente ok por ejemplo este es fr es el positivo que aquí lo tengo con una tachita una cruzita es el positivo de la bocina del frente del lado derecho o sea que es de aquella bocina y por ejemplo esta otra es la del frente negativo del lado derecho que es right front frente right derecha ok igual de esta manera este por ejemplo es el rear este right o sea es de la bocina es el negativo tengo la negativo de la bocina trasera ok del lado derecho y así identificando las ya las tenemos aquí etiquetadas para no batallar al momento de conectarlas con el amplificador ahora sí déjenme les muestro cómo se utiliza lo que es el termocontractor en lugar de la cinta pero como les dije yo ya me delante por si no será muy largo el vídeo y ahora tenemos bien encintadito ahora sólo falta ir metiendo el termocontractor de uno por uno ahora sí iniciamos vamos a quemar este primero ok bueno se siente un poquito de aire a ver si no me interfiere así se va quemando uniformemente si estaría seguimos con el otro voy a adelantar un poquito el proceso chavos pues ahí quedó ya chavos ya está muy bien encintadito ya con el termocontractor a poco no queda bien estético ya se ve mucho más uniforme que la cinta de aislar ya quedó muy perro ahora sí pues si queremos podemos encintar lo que es desde aquí hasta aquí tal vez para con cinta para que pues se vea también padre no pero ya quedó muy bien organizado aquí este rollo ya quedó muy bien muy bien entonces pues ya sólo falta meter todo este cableado hacia la parte de atrás yo sé que es un desmadre pero es un desmadre bien organizado chavos ok sólo resta eso y ahorita les voy mostrando cómo lo voy a ir metiendo voy a adelantar lo que es el proceso y enseguida ya hacer la conexión del estéreo por acá ya está el cableado ya lo tengo por aquí ok aquí está también lo que es el otro el de la corriente y el de remoto y ahora falta ponerlo por aquí esconderlo un poquito porque así sobró bastante y poner los dos amplificadores no sé alguno en esta tapa y esta en esta otra el otro amplificador chavos ahorita les indico cómo ahora se va a conectar el estéreo bueno chavos pues ya vamos a iniciar con la conexión del estéreo ok recomiendo siempre quitar lo que es el arnés del estéreo para luego conectarlo aquí en donde va a ir y no tener que tener aquí el estéreo pues estorbándonos ok aquí ya tengo lo que son pues todo organizado ya está todo el cableado de los RCA hasta mero atrás ya lo vieron y también lo de las bocinas hasta mero atrás este es lo de las bocinas pues ya lo vamos podemos hacer hacia atrás y aquí ya conectamos vamos a conectar lo que es la corriente lo que es la tierra y lo que es el remoto ok y ya los RCA ok lo que es la USB pues ya este ya se las muestro dónde quedó porque todavía no defino dónde va a ir y ya les muestro pues para que se vea estéticamente en algún lado ¿no? del vehículo pues bueno ya este vamos a iniciar déjenme acomodo el celular para que vean como lo voy a conectar chavos ahora vamos a disponernos a conectarlo en las conexiones del estéreo este es el positivo conectamos por aquí ok rojo y amarillo es el positivo del estéreo y el rojo con amarillo del estéreo digo del estéreo del vehículo es el positivo la alimentación para el puro estéreo recordemos que para el amplificador viene directamente de la de la batería ok pues lo tenemos ya conectado metemos lo que es ahora el termocontractor primero que quede en el centro y ahora el negativo bueno déjenme primero lo prendo fuego el termocontractor el positivo ya para que quede de una vez quede un poquito no no este utilizar tanto calor porque si no se nos chamusca se nos quema quede ahí más o menos ahí quedó muy bien ahora el negativo estéreo y bueno una recomendación el termocontractor lo puedes conseguir lo pueden conseguir en cualquier tienda de electrónica por ejemplo aquí en México hay una tienda muy grande que se llama Stern y en esa tienda lo podemos conseguir pero hay muchísimas otras lugares donde lo puedes conseguir en tiendas de cara audio en muchísimas lados no recuerden se llama termocontractor bueno aquí lo conocemos en México como termocontractor pues ahí quedó chavos ahí quedó ya ya con su termocontractor corriente corriente negativo corriente negativo y el remoto ya nada más meter lo que es la conexión ahora del estéreo su antena aquí esta la antena ok ahora va el estéreo bueno el arnés pero aquí esta el arnés lo tengo al revés así bien el arnés por este lado listo hizo clic este es para ponerlo lo que es el parking si se supone que es para cuando el vehículo lo tienes en parking pues funcione la pantalla pero en esta ocasión está directo para que siempre funcione la pantalla bien como ya les comenté más tarde les muestro donde pongo el el usb en la memoria usb ahora los rca estarían quedando ya sería prácticamente lo último de la conexión del estéreo faltaría lo que es el amplificador y pues bueno vamos a conectarlo ok por ejemplo aquí está el rojo con el rojo vamos a empezar desde el medio negro con este con este ahora este rca va a ir en la parte de arriba positivo con positivo y negativo con negativo ok supuestamente así debe quedar y este es el que va a ir al amplificador del subwoofer este ok de igual manera rojo negativo o color blanco bien ya tenemos todo muy bien bueno pues una vez ya metido el cableado ahora metemos el estéreo ok y bueno pues prácticamente aquí ya sería todo lo que es la conexión del estéreo ya sólo quedaría poner todas las tapas y pues bueno ustedes ya lo vieron en principio como las desmonté aunque pues todos los vehículos son de diferente manera pues bueno ya quedaría casi toda la instalación ya nada más seguiría lo que es en la parte de atrás los amplificadores ahorita nos veamos bueno chavos pues ya nada más falta terminar el proceso en la parte de aquí de atrás del vehículo ya tengo que ir los amplificadores más o menos los definía esa distancia ya nos falta hacer las conexiones bueno falta fijar lo que son los amplificadores primero ya que los tengo sueltos ok ya tengo el cableado por aquí más o menos en el área en donde van a ir los RCA, las bocinas, las corrientes, las tierras ok por ahí está también ya el subwoofer voy a utilizar para fijar los amplificadores lo que son las pijas para tablar roca las terminales para los cables de las bocinas las cintillas para el cableado más o menos esto va a ir aquí centrado ok repartiendo todo hacia los amplificadores y pues bueno déjenme fijo primero los amplificadores y luego ya les explico como va a ir la conexión de los de las corrientes y tierras y bocinas chavos voy a adelantar un poquito el proceso para que no se haga tan largo bueno chavos pues ya están fijos los amplificadores ahora vamos a continuar lo que es la conexión les quiero mostrar aquí por ejemplo este amplificador ok estas son las conexiones de las cuatro bocinas de las puertas por ejemplo estas son las del frente que es front estas dos esta es la delante esta es la delantera izquierda y esta es la delantera derecha ok positivo y negativo ok de este lado igual son las traseras izquierda y trasera derecha ok positivo y negativo positivo y negativo ahora ya nada más déjenme les pongo este las conexiones ya le puse aquí lo que son las terminales ya nada más me falta poner esta otra terminal y estaré terminando y conectando chavos déjenme les acomoden una forma para que puedan ver cómo va a quedar al final chavos pues ahí quedó chavos ahí quedó ya instalado lo que son las bocinas ya están en su lugar donde deben de ir ya con mucho cuidado para que no tope nada ningún cableado ya quedó muy bien ahora déjenme sigo con lo que es la entrada del amplificador lo que es el positivo remoto negativo aquí voy a hacer un puente hacia este otro lo que es igual positivo negativo y remoto de este lado chavos ok ahorita se los mostré ya cómo queda y aquí irán lo que son los ultgouffer muy bien continuo chavos bueno chavos pues ya casi está conectado o terminado el proceso chavos sólo me falta conectar lo que es el subwoofer al amplificador al steel pro ok en este caso les voy a hacer una observación lo que pasa es que quiero conectarlo en modo bridge en modo bridge quiere decir puente bridge quiere decir puente ok lo que quiero es conectar las dos salidas a una sola supongamos que esta salida me da 100 watts y esta otra a otros 100 watts entonces al conectarla en modo bridge ok me va a dar lo que son los 200 watts del amplificador al subwoofer pero pues claro este amplificador tiene mucho más de 100 watts pero bueno en el modo bridge es conectar lo que es el positivo de una terminal de una salida perdón ok al negativo de la otra salida y así se estaría haciendo lo que es el puente y así me estaría me estaría dando lo que es toda la potencia del amplificador al subwoofer y así aprovechar el 100% de el desempeño para lo que es el amplificador lo que es el subwoofer perdón ok por ejemplo aquí ya lo estoy terminando de conectar ya está una salida ahora está la otra ok y así aprovecharía el 100% de la fuerza del amplificador o el 100% de la fuerza del subwoofer chavos pues de esta manera ya estoy terminando lo que es la instalación ahorita solo falta nada más organizar con unas cintillas ahorita les muestro ya como queda aquí al final fijo y ya mostrarlo para que escuchen y vean y escuchen como queda chavos en un momento más les les enseño como quedo bueno chavos pues ahora solo me faltaba se me pasaba mostrarles donde van lo que son las conexiones del RCA ok este por ejemplo es el positivo ok y el negativo este lo estaríamos conectando de esta manera ok y esta otra de esta manera que ya nada más sería pasarlo por aquí y meterlo al resto del cableado déjenme les muestro ahora el otro RCA del otro amplificador bueno chavos ya estamos aquí en el otro amplificador ahora solo nos falta conectar lo que es lo que son los RCA ok aquí está muy fácil el color no lo indica ok rojo positivo negro negativo ese es uno esta es la otra salida de igual manera negativo y positivo aunque chavos de igual manera ya nada más organizarlo de este lado y ya nada más fijar aquí con cinta y una buena instalación esconder lo que más que se puede el cableado y ya estuvimos escuchando chavos vamos a escucharlo a ver cómo se escucha este rollo bueno chavos pues ahora conectar lo que es el positivo de la batería y lo que es ahora sí lo que es el cable positivo que va hacia los amplificadores con su respectivo porta fusible ya lo conectamos de esta manera ok bueno pues ya solo falta eso para ya probar lo que es el sonido bien apretadito ok ok queda listo le ponemos su tapita ok bueno ahora solo escuchar y probar lo que es el sonido chavos pues ya quedó chavos ya quedó todo el sonido instalado ok baje esta pequeña canción de youtube de dos minutos por aquello del copyright ok espero y les guste en este punto si les recomiendo que utilicen pues audífonos pues para que la escuchen con la mayor precisión y fidelidad chavos déjenme les muestro cómo se escucha ahorita enseguida les pongo lo que son los amplificadores para que lo vean ya todo encendido y Dejeme les muestro ahora atrás Dejeme les muestro ahora atrás Dejeme les muestro ahora atrás Espero les haya gustado chavos Nos vemos en un próximo video Ya saben suscríbanse si no lo han hecho Y denle manita arriba Chavos si tienen alguna duda de como instalar Lo que es el cara audio pues en los comentarios Chavos siempre les contesto Todas sus dudas chavos Hasta la próxima chavos 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 ¡Gracias!